qué rollo mi gente empezamos con la ruta el día de hoy ya teníamos mucho que no hacíamos una ruta raza ya teníamos mucho porque hacía mucho calor y nos daba flojera a todos los que digan maleno te dije que cuando hicieras una ruta de invitar fue de imprevisto esta así que no no pude invitar a nadie nomás el lechuga el dj y yo venimos donde nos paseamos primeramente vamos por unas salsas inquebradas aquí la salsera de mi compa lechuga ya va adelante no sé si lo alcanzan a ver en la cámara pero pues sean bienvenidos a este vídeo a unos check and rest aquí va a estar walmart miren ya no tardan unos dos meses más va a estar y están arreglando todo el centenario porque también más para acá están van a hacer otro fraccionamiento y varias construcciones más como el IMSS que está péndulo desde cuando que lo iban a haber hecho el IMSS nuevo que va a estar por aquí mismo por el centenario miren aquí están raspando ya para el fraccionamiento nuevo aquí en Nuevo York estos vídeos raza van a ser parte de observaciones diarias de motoblog así la vamos a llamar aquí vamos cruzando por el bonita con la bonita colonia porque no es pueblo es bueno no sé si sea pueblo o colonia pero ya está pegado en abajua tetancho por raza vamos a ir rumbo a vasconcove porque ahí vamos a hacer un vídeo de la bomba de los pinos esperemos esté prendida para que vean la bomba de los pinos se ha vuelto muy famosa en redes sociales por lo bonito un oasis artificial que se hizo gracias a una bomba de riego que está ahí y pues vamos a conocerla si está prendido va a estar bien perrón y vamos a grabar la ruta de aquí para allá miren aquí compro tortillas de heridas también buenas y en la ruta pues ya se la sabe la ruta porque pues hemos pasado muchas veces por aquí pero lo vamos a hacer como tipo y le decía observaciones diarias que son las observaciones diarias me he fijado que muchos motociclistas hacen motoblogs de lo que van viendo a lo largo de su ruta al trabajo entonces está muy curada muchas veces te encuentras con cosas cosas chuscas extrañas y pues siempre es bueno mirar qué es lo que pasa en abajua ahorita 2 de octubre ya es 2 de octubre ya el clima cambió muchos no han de estar unos mariscos aquí muchos no han de estar de aquí en abajua desde hace mucho tiempo y pues sirve para que vean miren no traigo guantes raza y la otra vez que la última vez que no usé guantes me quemé todas las manos entonces tengo que traer así la camiseta esta es la carretera que lleva a san ignacio ahí está una cruz miren una cruz antigua tiene como 100 años no más de 100 años de la época de los jesuitas esa cruz ahí y están haciendo un fraccionamiento raza entonces había un pleito ahí de que le iban a tumbar porque la barra del fraccionamiento se atravesaba con la cruz esa pongan aquí en los comentarios ustedes que opinan se debe tumbar para hacer el fraccionamiento ya que cambió de dueño el terreno ese o se debe respetar la historia pongan ahí los comentarios acá hay otra de las cosas históricas de de san ignacio es el torreón miren aquí defendían el grano que tenían en la época de las revoluciones a ignacio para que no lo fueran a asaltar y se lo robaron de aquí aquí está por aquí están los almacenes miren los almacenes del grano del trigo y aquí llegan a vía del tren esta vía del tren son viejísimas como podrán ver san ignacio tiene su historia yo creo que lo mejor ha de ser del mismo año que pueblo viejo en aujoa y mucho más viejo que el centro en aujoa de nuevo york y aquí vamos pasando por san nacho san nacho así le dicen muchos o san ignacio que pues se ha convertido en otra mini ciudad tiene su propia economía como verán sus propias tiendas frutería de todo tiene san nacho y aquí a la izquierda podemos encontrar una cancha muy polémica ya que dicen que los columpios de esta cancha raza se aparece un niño que se mecen los columpios y a veces que ni viento hay y ese solo columpio se está meciendo a muchos les ha dado miedo y a muchos les ha gustado venir en la noche a ver ese suceso otros dicen que es mera que es mera coincidencia pero pues mucha gente si cree en el niño que se aparece en san nacho raza raza me viene fallando la moto bien raro porque pues es nueva vengo en quinta y miren todo es elevado y no sube la velocidad que es lo que trae no sé nada de mecánica de moto yo reza para acabar la de chinga fíjate resulta raza que venía frenada la moto y ya se arreglo pero ahora no traigo freno como que la balata se la frego toda no sé qué pasaría traigo puro freno adelante voy a llegar aquí a Bacobampo a ver si si me la pueden arreglar Bacobampo a la derecha a la madre quiere frenar con el pie y no me va el rollo y no responde hay que tener mucho cuidado mucho cuidado agarramos aquí la carretera que chula mi compa descansando después del jornal llegamos a Bacobampo a buscar el taller de motos creo que por acá hay uno por aquí si hay una moto ya pero vamos a volvernos por el lechuga que quedó atrás no supo que di vuelta aquí aquí está el compadillas y 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 apretado la vez pasada bueno yo nomás le dije que la engrasada no la vez pasada no le dije que la apretada pero ya quedó como agencia la moto los morros se la rifan setenta pesos me cobraron barato raza para la chinga que que se arriba se volvió el casco el dj no vamos a regresar ah ah no se le volvió ponérselo ahí lo trae aquí hemos llegado a vasconcove aquí dicen que hay un museo regional muy bueno no más que no sé dónde está acuérdeme raza en los comentarios para venir y vayanme diciendo dónde está y qué días abren y todo porque dicen que está bueno el museo este y no todo mundo lo conocemos aquí en la región de la región del mayo los topes también tan bueno ándale ya raza anda con todo comprando cheque aquí ya porque es abaduki vamos a ver para dónde está la bomba de los pinos aquí tal se ve está a 97 mira un kilómetro a la derecha cocos cocos pues agarramos por aquí a ver si es por aquí raza a ver a ver a ver trae mucha aire en las llantas y está muy arenoso aquí además que en las caídas que tuve en el huico ya quedé con miedo pues hemos llegado raza hay un chingo de raza como que es algo habitual aquí venir los fines de semana miren aquí a la bomba de los pinos mira pura agua de manantial porque agua de manantial porque es de pozo miren vienen las profundidades de la tierra está limpia el agua esta entonces ya vamos a aquí a salida vamos a ver si comemos algo algunos marisquitos a ver que es el compa lechuga de la salsa india brava ahí está la carretera con cove miren aquí es la salida ya para para guatabampo los caballos quisieron ir a comer a moroncario y guayabaro vamos a darle para allá y andamos en rota las motos van a funcionar al 100 el compa DJ anda con todo miren el DJ no sabe que lo vengo grabando miren que bonito ganado raza un buen ganado aquí en el Chojoa ahí está el cum de Chojoa y esta es la curva donde desaparece la mujer de blanco miren ya hay videos en mi canal de este rollo aquí unos morros nos aplicaron que era una novia unos novios que se accidentaron y desde ese entonces se aparece la novia de blanco aquí en la curva de Chojoa aquí venimos pasando por Bachantaui raza esta despuesito de guatabampo esto este pueblo fíjate que se ve mucho movimiento para ser sábado habrá algo para el mar ahorita sin policía se ve todo fue Semana Santa hemos llegado al hermoso puerto de Yavaros muy hermoso la verdad lo que sea acá quien al que no conozca vengase a conocerlo ahora hay que decidir raza en cual de los restaurantes comer porque todos están muy buenos aquí en Yavaros vamos a ver en cual dicen los caballos el horses horse esta la salinera miren la salina pero no de Gortari no de Gortari somos los de que velos se esta dando un beso en plena salina ya lo vieron que amor que amor que amor no saben que algún día se van a dejar a lo mejor no no mas anda hablando vamos a ver en que restaurant dicen los viejones todavía anda la raza con la zafra del camarón aunque según lo que han dicho en las noticias se han dicho los propios pescadores de Sonora y Sinaloa ha sido una de las épocas mas bajas en sacar en la temporada de camarón ya andan las pangas dicen que nomas los que lo que se llevan todos son los los barcos tanto asi mira que ya vemos conchas y hasta andamos dando el rol por llavaros y hoy se nos antojo comer en un nuevo restaurant no sabemos si es nuevo o no pero para nosotros va a ser la primera vez que comemos aquí no nos estan pegando ni nada es mas no han ni entrado los plebes ya se metieron vamos a ver que tal para que los vean y los conozcan y pues que sepan que estamos aquí en llavaros en el malecón de llavaros que andan haciendo caballo mira aquí estamos echando una cerveza en llavaros otra vez no pero es que para la soleada no se las moto esta no la perdonan ustedes y no la torto que chulada de aquí tenia ganas de sentarme a gusto una salsita en llavaros si porque la de soya era la vieja vamos a ver se la comes en un totopo caballo en un totopo me llego lo primero a mi mi gente fui el ganon el primero miren el camaroncito es campechana esta raza de pescado miren camarón crudo pulpo caracol y una torre de ceviche yo pedí una torre de ceviche también si? ahí te la vamos a grabar también caballo no podemos dejar de echarle raza salsa indiabrada para que el marisco salga bueno hay que echarle salsa negra de soya indiabrada y si la quieres un poco más picosa también le puedes echar la pura de chiltepín de mi compa Pablo hay uno que se llama Leonel y Leo soñado osea aca quien raza blandito, fresco el marisco bien bueno chequen gente almeja reina hay pedí son cuatro para Miguel para Miguelito abeja reina como va ah no almeja no jaja le echamos limoncito ahora le vamos a echar tantita salsa indiabrada negra y capsul para echárnoslas directo a la boca mi conchon ay 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 mmm esta que chula ah caballo esta criminal esta mira clamatito con chile te lo vieron o tu lo preparaste? ah si ya viene otra saldilla y también pidió igual que yo almeja reina pero caballo cuantas las chocolatas son estas? si como no una cajeta también esta buena esta son buenas caballo a esta si le echa limon se mueven la? también esta se mueven a ver echarle una a ver este esta moviendo andale este esta moviendo o mas de la concha a tu boca de la concha a tu boca ay 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 es el recuerdo de los daños miren que bonitas las conchas ya comidas dame una caballo para probarla a ver a ver cual esta mas buena esa o la otra miren estas son las de caballo vamos a echarle limoncito echarle limoncito igual tapsu juguito de la casa y salsa india brava ah ya le ponemos mas de la botella le ponemos mas de la botella le ponemos mas de la nueva no wey nueva cerradito le ponemos mas adentro esta mas buena la chocolate tiene mas sabor tiene mas sabor miren la diferencia de la concha de la chocolate y de la ameja regla no mas caballo ni una mas jugтора ahí esta caballo es el nuevo jersey de los mayos es el nuevo si te gusto el diseño esta bien chica y la tela esta chica a mí no me gusto no pero aun me ha regalado tú no 級ito rico … ni no te lo voy a regalar jajaja y pedimos unas chinas que diferencia hay que estan roñosas por abajo o que como fuera ta y tambien se ve diferente es diferente la carne amy Election una blanquita más tierna más sensible a ver ahora de la otra vamos a gustarla sabe muy parecida a la almeja reina la chocolate si sabe diferente tenemos en las mortal iconas están atrás de la v200 y la del compadilla y esta es una cocina de mariscos de llavaros y vean las conchas que tienen aquí ay no más se antojan al aire libre están porque se tiene que comer ahora y vean la vista que que disfrutamos al comer con los señorones esto mire era puro vaquetón mi gente le anda dando la pesca a mi compa mira anda sacando camarón yo creo con la red sacar algo todo mi compa no saco nada a la madre está pesado esa madre va a moverte la panga y todo está pesado está por allá va no está el chobo ahí a ver a alguien que nos explique que está haciendo compa porque puede que no está raya eso porque hasta por allá va chinchorro parece ya que mi gente ya les habrá tocado ver mi vídeo donde encontramos las lomas de sal aquí en la salina pero ahorita está lleno de agua y ahorita es el proceso contrario llenar el agua para que el sol haga su trabajo y después que de la sal y poderla juntar en las lomas que vieron en mi otro vídeo aquí es el chojua sonora raza el chojua pues lo mágico vamos a pasar por aquí nada más ¿derecho o no? aquí todo el que vaya para no juega para guatampo tiene que pasar por el chojua aquí no hay escapatoria y muchos se quejan que los policías de aquí son bien rectos y se quejan por eso ¿por qué bien rectos? porque si traes cualquier cosa mal te paran en lo personal a mí nunca me han parado y que es que el que no anda mal no tienen por qué pararlo y créanme que yo soy de guatampo y toda mi vida he pasado aquí a veces a diario pero pues igual a veces toca a veces no toca ojalá no me toque si me toca algún día les voy a decir gracias pero miren está tranquilo no se ve nada a gusto muy respetos a la raza de chojua saludotes a todos los seguidores que nos siguen de aquí vean que chula ahorita se ve verde todo ¿no? ya está por acabar esta temporada de lluvias de hecho ya no ha llovido hace una semana ya no ha llovido en forma no tarda en sacarse ya todo hay que aprovechar de estos bonitos paisajes vean nomás fue una de las razones por las que también pues quisimos salir en moto el día de hoy hay que disfrutar y que ya cambió el clima a lo mismo que ya no está lloviendo ya dejó de hacer calor así ese que quema hace calor pero a gusto y miren para la gente que no ha venido para el choco hace mucho ya tienen sus letras aquí están mira el choco el choco el choco aquí tiene sus influencias el seba juiapo y de aquí es el vato pues aquí en Yavaro despedimos el video raza de esta rutita de esta salida no sé si van a salir dos videos o uno o a lo mejor salen tres no sé vamos a ver en la edición ahí el compa chico que se la rife ya saben que yo soy su compa Maleno y pues por hoy no me queda más que decirles ¡Ánimo viejones! ¡Ay, ay, ay!